El robo de perros es la nueva tendencia que atemoriza a los antellinos que son dog lovers, como lo pueden ver en estas imágenes. Bulldogs, Yorkshire Terriers, Pugs y Chihuahuas son las razas más codiciadas por estos delincuentes. La PDI tiene dos teorías con respecto al paradero de los perros. Una es que son llevados a criaderos ilegales y los miembros de la mafia venden los cachorros. La segunda es simplemente vender al perro aunque sea adulto. Claudio Manqui es una de las víctimas de esta banda. Le robaron a su Yorkshire Terrier nombrado Wisin en febrero de este año. Manqui no se ha dado por vencido y nueve meses después sigue con esperanzas de reencontrarse con su amado Wisin. A cualquiera que sepa el paradero del perro, él ofrece 500 mil pesos, sin preguntas. Esto fue el primero de febrero de este año. El último momento que estuve con Wisin fue alrededor de las 10 y media, 11 de la noche y caminamos como siempre por el entorno de las cuadras cercanas y hasta ahí estuve con él hasta que apareció un Jeep Compact negro, estacionó rápidamente, bajaron tres tipos con armas disparando y me intimidaron, forcejeamos un rato. En el forcejeo me quitaron a Wisin. La verdad que fue entrega al perro o te matamos y llamamos a carabineros, a carabineros quienes llegaron a la media hora y nos tomaron declaración. No tenía idea de que habían bandas que robaban perros, no tenía idea de que las bandas atacaban de esta forma tan violenta, no tenía idea del comercio clandestino ni de los criaderos clandestinos. Claudio no tenía idea que hasta el día de hoy los perros siguen siendo objeto, lo que dificulta su búsqueda. La actual ley cholito promulgada el 19 de julio de este año cambió la realidad en los derechos de los animales. Sin embargo, ningún artículo contempla la búsqueda de mascotas robadas ya que solo habla de la tendencia responsable. Al que este tipo de delitos cuando a ti te quitan tu mascota en un asalto sea considerado un secuestro más que un robo. ¿Está consciente sobre el reciente incremento de robo de perros? Sí, me he dado cuenta como en estas zonas que hay como carteles pegados. ¿Cuál es el nombre de su perro? Se llama Sultana. ¿Usted sabe de las leyes que protegen a Sultana? Es que no. ¿Cree que es algo que no han difundido lo suficiente como para saber? No, no hablan mucho de los animales hoy en día. Usted sabe que recientemente han incrementado mucho el robo de mascotas, especialmente de perros de raza en la noche, aquí en Santiago. Sí, por un tema de que muchas personas tienen mucho cariño a los perros, a los animales, lo que tengan, piden rescate. Por ende, es lucrativo igual. ¿Qué haría si le roban a chamacas? Ay, no sé, no sé. Pagaría un rescate igual. Sí, sí. Pues es parte de la familia. Si no hay de otra, es como si te robaran a alguien de la familia. Bárbara Pichina es la fundadora de la ONG No Más Robó Mascotas. Su pasión por los animales la llevó a crear una página web en donde personas que vivieron la terrible experiencia de tener a su mascota robada pueden encontrar ayuda. Tú vas a carabineros, tú vas a la PDI, de repente, si no son animalistas, no tienen amor por los animales, no te toman en cuenta para una denuncia. Nuestro propósito es que se haga visible lo que está pasando, que son los robos de mascotas, luchar para que se acabe esto que está pasando y de pasar que ojalá las penas sean mucho más grandes. Estamos trabajando con distintos parlamentarios de la bancada animalista para llevar al Congreso, para que esto se pueda ver visibilizado en algún tipo de ley, que se pueda agregar algún punto quizá en la ley de tenencia responsable. Claudio Manqui es parte de los amos que están en búsqueda de su mascota. El tema es cuántos Claudios más hay, porque hasta la fecha no existe un registro oficial del robo de perros. Todo depende de la actitud del policía, ya que el perro es considerado un mueble. Hay una cifra oscura detrás de este tema. La única solución que Manqui tiene por ahora es brindar recomendaciones para que otros no sufran lo mismo. Están publicadas en nomasrobomascotas.cl. Una de ellas es pasear a su perro en contra del tráfico.